Año 1999, estaba cursando el séptimo grado de mi escuela primaria, la 6.39 o María Gapita Toro de la UD. Al tener 11 o 12 años, junto a mis compañeros, nos solíamos encontrar más seguido que de costumbre. Parece que nuestras familias a cargo se daban cuenta de la adicción que nos envolvía a nosotros mismos, de aquella simbiosis que parecía habíamos abandonado con el vínculo materno-paterno y conectarnos entre sí, porque nuestras madres y padres nos daban más permiso que de costumbre. Casi todos los días de la semana nos encontrábamos en alguna casa o punto específico. No contábamos con teléfonos celulares, pero nos orientábamos perfectamente en tiempo, distancia y puntos geográficos. Sabíamos que el destino central y más cómodo era la plaza de mi pueblo, Aguaray, y que de estar lloviendo, el palco principal servía como refugio o los videojuegos de René Ortiz. La excusa de siempre era hacer una tarea de la escuela, y como que todas las semanas teníamos una tarea grupal. Supongo que para nuestros padres y madres era más fácil decirnos, sí, andá, porque nos manejábamos de manera independiente subiendo una bici o caminando sin problemas, y eso no significaba demasiado esfuerzo para aquellos adultos a nuestro cuidado. Como ya nos habíamos dado cuenta de nuestros desarrollados cuerpos, de nuestra fuerza y destreza, tratábamos de ponerla en práctica jugando a juegos que antes, cuando éramos niños de quinto grado, por ejemplo, no nos salían. Así que ahora nos adentrábamos al monte del frente de mi casa para trepar árboles, cortarlos y fabricar trampas para supuestos animales salvajes. Y es así que, un día, se nos ocurrió hacer una choza enorme que nos pudiera albergar hasta de la mismísima lluvia que muchas veces nos cortaba las juntadas. Comenzamos el proyecto junto a Gustavo, Nelson, Seba, Pato, Roberto, Leo, Hugo, y a posterior algunos que otros que llegarían por la curiosidad de vernos tan entusiasmados con aquello. Durante el día de clases, planeábamos cómo sería esa choza enorme y casi colosal que parecía más un castillo en mi imaginación que una choza de ramas y palos en la realidad. Quizás sería el castillo de cristal que nombra a Sui Generi en su canción titulada Canción para mi Muerte, aquel castillo que mantenemos en nuestra niñez y que es tan frágil ante la llegada de nuestro inesperado crecimiento y golpe con la cruel realidad que nos arrebata de cuajo, dejando la ilusión latente hasta que nos volvemos adultos. En las tardes nos juntábamos con la excusa de siempre, hacer tarea para la escuela, y comenzábamos a trabajar sobre el armado de la choza. Yo contaba con un machete y una pala, la primera parte era abrirnos un pequeño espacio donde abundaba la vegetación, dejando una base cuadrada de tierra en limpio. Varios días estuvimos limpiando y cortando algunas plantas de tártagos en forma de horqueta o de Y. Estos postes serían los pilares principales. A medida que avanzábamos sobre el armado y recolección de elementos, nuestras ambiciones crecían, y no faltó quien nos hizo ilusionar que a lo mejor sería hacer un pozo en la tierra y darle un formato de búnker, que no solo nos protegería de la lluvia sino también de las altas temperaturas del verano y donde pretendíamos pasar gran parte de nuestros días de vida. Andrea, mi vecina y amiga, nos veía juntarnos cada tarde y dirigirnos al monte, por lo que no tardó en consultarnos qué tramábamos. Nosotros por hacernos los misteriosos decidimos guardar el secreto hasta que esté finalizado el proyecto e invitarlas a mis compañeras a una reunión. Así que ello dejó con intriga al grupo de chicas que siempre conseguían que contemos nuestros más oscuros secretos. No solo trabajábamos en ello, también nos divertíamos cortando los materiales y haciéndonos incansables bromas. A las pocas semanas de comenzar el proyecto del búnker, habíamos cavado más de 1 metro 60 de profundidad, lo cual, al estar sentados, nos daba la impresión de ser más profundo de lo que parecía. Preparamos unos banquitos y los colocamos dentro para poder dar inicio a la primera reunión oficial. Con permiso de nuestras familias, planeamos juntarnos una noche a comer unos sándwiches y a tomar unas gaseosas. Con linternas en mano, nos adentramos al monte dirigiéndonos por el camino que nos dejaba directo en el búnker. Bajábamos con cuidado y nos sentábamos a conversar. Nuestros ojos brillaban a la luz de la luna y las estrellas eran maravillosas aquella noche. Sentía la conexión de la tierra en la palma de mi mano y el latido de mi corazón en cada puntito luminoso del cielo. Como estábamos en medio de la oscuridad, comenzaron las historias de terror y eso nos puso un poco nervioso a todos. Peor aún cuando uno del grupo mencionó un papel tirado debajo de su banquito que apareció mágicamente. A nosotros nos sonaba a chamullo. Justo encontré un papel misterioso mientras hablábamos de terror. Sin embargo, el papel estaba en blanco y no contenía nada. Por lo tanto, lo dejamos en el lugar. Estaba cuidadosamente atado con un piolín, pero eso tampoco era algo misterioso. Al día siguiente, uno de los chicos no se pudo mantener callado y reveló todo el misterio a una de las chicas y así se enteró todo el grado. Eso sirvió para que una de nuestras compañeras nos revelara que posiblemente ese papel en blanco contenía un mensaje oculto. Ninguno tenía idea, así que la misma compañera nos reveló que podría estar escrito con cera y se descifraba quemando la hoja con cuidado. Pactamos un encuentro de manera urgente para ir al búnker y poner en práctica la lectura oculta del papel. Esa misma mañana comenzó a llover de manera descomunal, por lo que tuvimos que cancelar la reunión al búnker. Al día siguiente nos acercamos, pero era todo en vano. El búnker estaba tapado de agua con barro y era imposible sacar esa cantidad de agua. Mientras más esperábamos, más se llenaba de agua producto de las lluvias subtropicales durante los días posteriores. Y a esto le sumamos que algún buen vecino encontró agradable tirar su chatarra dentro del pozo. Era imposible restaurar aquello, como así también recuperar el papel misterioso y corroborar su mensaje oculto. Pasaron los días y abandonamos el proyecto del búnker, pero así como desechábamos una idea, tomábamos otra con el mismo entusiasmo. Alguien vino al grado con la idea de fabricar un karting, pero no cualquier karting, sino uno que nos pueda transportar en grupo de a 6 personas y que pueda ser impulsado por tracción a sangre. Otra vez nos adentrábamos en un nuevo proyecto plagado de expectativas y que nadie sentía imposible de hacer. Cada sueño parecía fácil de concretar. Esa misma tarde nos juntamos en la casa de Seba y tomábamos prestado una especie de taller que tenía al costado de su casa. Ingresabas por el garage a mano izquierda una puerta de madera deshecha. Te comunicaba con ese espacio que nunca entendí si era parte de su casa o de algún vecino. Cuestión que ahí mismo tenía varias herramientas y una mesa de trabajo. Inspeccionamos el lugar entre mis compañeros y no encontramos mucho para construir un karting. Principalmente necesitábamos las ruedas. Pasaban los días y vagabundeábamos por las calles tratando de llevar cualquier fierro viejo para el taller de Seba y guardarlo, así poder utilizarlo en la construcción del karting. Un adulto nos vio llevando esas chatarras y nos sugirió que podríamos ir a ver la vieja ruta que pasaba por tras el pueblo, donde finaliza la avenida San Martín. Fuimos esperanzados a ver qué podíamos encontrar y nos dimos con autos viejos abandonados. Si bien tenían ruedas y demás partes, nos era imposible sacar aquellas partes y muchos menos transportarlas. Nos volvimos a casa de Seba cansados con un par de fierros en la mano, nada más. Pero decididos a que algún día terminaríamos aquel karting, no importaría cuándo y qué precio, tendríamos toda una vida para ello. O al menos eso pensábamos. Después de la euforia del karting, nuestras familias no estaban muy contentas de que concurriéramos a una ruta vieja y abandonada a jugar con chatarra toda oxidada, medio que nos cortaron la onda de juntarnos a hacer deberes. Sobre todo porque no terminábamos nunca los trabajos grupales. Dejamos pasar el tiempo para que se calmaran las cosas antes de volver a encarar otro proyecto. Además quedaba noviembre y faltaba muy poco para que terminen las clases, no sin antes hacer el aclamado viajes de egresados. Aunque el problema de ello era que no todos viajaban, sea por dificultades económicas o por otros motivos. Por lo tanto teníamos que concretar una última idea que realmente funcione para unos niños de entre 11 y 12 años. Por fin se presentó alguien con la idea que le habían transmitido no sé dónde o no sé quién, de hacer una bomba molotov. Primero tuvimos que entender el concepto de bomba molotov, saber para qué se la fabricaba y qué representaba como tal. A mí me sonaba a un grupo de rock mexicano, por lo tanto acudí a mis hermanos mayores quienes me contaron de esa bomba y su armado, sin siquiera saber que la teníamos en mente. Igualmente nuestra bomba molotov variaba con aquella de nafta y fuego, ya que la nuestra era una de cal viva, soda cáustica y agua, según nos dijo el compañero que ideó este último proyecto. Pudimos concretar un día para estar todos juntos y armar la bomba molotov de cal viva, según decían, estallaba como un cohete miguelito con un ensordecedor ruido que sería imposible de obviar, eso nos alentaba más para armarla a tiempo. Comenzamos a buscar una botella de vidrio que sea de las pequeñas, encontramos una de coca cola, luego un trapo viejo para utilizar de tapón y a la vez de mecha, ya que según el experimento debía estar encendida. Luego fuimos a un negocio a comprar cal viva y soda cáustica, nos dijeron que eso encontraríamos en una ferretería. Fuimos hasta la ferretería, entramos todos entusiasmados a pedir cal viva y soda cáustica, el ferretero nos miró medio extrañado, fue hasta el fondo y volvió. Mencionó tener ambos productos pero no sin antes preguntarnos para qué nos urgía esto. Le contamos que era para un experimento que nos encargaron en la escuela, pero que no sabíamos de qué se trataba. Nos la vendió sin demasiada resistencia, advirtiéndonos de lo peligroso de la soda cáustica. Recuerdo que eran unas pelotitas pequeñas casi inofensivas, tiramos un par de estas en una botella de plástico y vimos atravesar sin ningún problema cada pelotita del producto. Fue increíble descubrir eso con nuestros propios ojos, dejaríamos el experimento para el día siguiente cuando dispongamos de más tiempo. Quedamos en juntarnos en la esquina de la casa de Leo, quien se quedó con los materiales, ocultándolos cuidadosamente de la mirada de su madre. Nos encontramos durante la siesta y discutimos dónde debíamos armar la bomba y tirarla, hacia qué parte sería menos dañino para una persona pero lo suficientemente visible para ver la fuerza destructiva. Yo sugerí la pared del costado de la iglesia, otro sugirió la estación del tren y por último el viejo hotel abandonado. Nos quedamos con el hotel abandonado, pero cuando íbamos caminando un adulto amigo de Leo nos detuvo y nos increpó sobre lo que llevábamos. Se dio cuenta enseguida de que algo bueno no estábamos tramando y nos amenazó de contar todo a nuestras familias. Que además se tomaría el tiempo de volver a pasar por el lugar y ver que no estemos haciendo nada raro. El proyecto se derrumbaba y asustados volvimos a casa de Leo, pero en medio del camino nos vino una motivación extra y las ganas de mandar al carajo a este adulto vigilante. Tomamos valentía y nos fuimos hasta la calle donde estaba la entrada al club de Central Norte. Justo al frente había un edificio abandonado que servía de correo varias décadas atrás. Nos adentramos al mismo para poder armar la bomba con cuidado y tirarla para algún lugar. Dentro del edificio en el que estábamos no podíamos tirarla porque estaba cubierto con ramas y árboles de manera frondosa, por lo que nos quedaba la pared del club de fútbol Central Norte. Por fin llegó la hora de la verdad, cargar la botella, primero la calviva, luego la soda cáustica, colocar el agua y poner el tapón de tela para poder prenderle fuego. Estábamos a un paso de concretar nuestro proyecto, pero ninguno de los presentes se animaba a tirarla. Con unos apretados palitos en la mano decidimos hacer un sorteo y quien sacara el palito más largo debía tirarla. Salió sorteado Gustavo y prendimos fuego a la mecha. Gustavo tomó la botella pero se quemó las manos por el calor que despedía el envase y se le caía entre las manos. Sujetó la botella como pudo y la tiró contra la pared, junto a la ventanita que funcionaba como boletería del club Central Norte. La botella rebotó y cayó al pasto sin siquiera romperse, pero dentro seguía la ebullición de los productos químicos y el fuego aún ardía. Leo, el más osado de todos, agarró la botella a manos peladas y la arrojó con toda su fuerza. La botella estalló contra la pared sin hacer ningún ruido estruendoso. Un adulto nos pegó un silbido y comenzamos a correr dispersándonos por diferentes lugares. Yo corrí con Hugo para la plaza y el resto a otras direcciones. Al rato nos reagrupamos en los videojuegos de Ortiz y fuimos a ver lo que había sucedido, llegando a ver una mancha grande, media blanca, media gris. Una mancha que nos avisaba y advertía que aquello sería el último experimento de nuestra niñez en grupo, que a partir de ahora los proyectos serían más peligrosos que una simple botella estrellada contra una pared con nocivos productos químicos, que el fuego de aquel tapón de tela que aún humeaba podría ser nuestro futuro adolescente y volátil, que ningún niño estaría preparado para encarar.